Y nos metemos en un tema difícil. Es cierto que Walt Disney era antisemita. La primera evidencia es la famosa escena de los tres cerditos en la que el lobo fue retratado como un vendedor ambulante judío, al mejor estilo de los estereotipos judiófobos nazis. Otra evidencia es el hecho que en 1938, un mes después de la Kristallnacht, Disney recibió personalmente a la directora nazi Leni Refenstein en sus estudios. En su biografía sobre Refenstein, el autor Steven Bach escribe que a su regreso a Alemania agradeció a Disney por recibirla y dijo que fue gratificante saber cuán completamente apropiados los estadounidenses se distancian de las campañas de difamación de los judíos. Por otro lado, las biografías sobre Disney aseguran que no hay ninguna prueba ni testimonio que confirme tal acusación. El documentalista Neil Gabler postula que los cargos se derivaron menos del comportamiento personal y más de la asociación de Disney y con la muy antisemita Motion Picture Alliance.